muy buenas amigos culés que tal estamos como dice el refrán a perro flaco todos son pulgas o sea no bastaba que el barça esté eliminado de todas las competiciones europa league la última de que hemos sufrido también muchas lesiones a lo largo de la temporada la última muy importante la de pedri que va a perder lo que resta de temporada y ahora esto se confirma la peor noticia para el barcelona atención noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que xavi está muy preocupado por el estado físico de la plantilla xavi teme que haya más lesión de aquí a final de temporada xavi ve al equipo muy mermado muy castigado físicamente y tiene miedo hasta de perder la plaza champions esperemos que no haya más lesiones en la plantilla y de que el barcelona asegure la más que fundamental plaza de champions league para la próxima temporada esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça aún así vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chau